La derecha, otra es la migración y otra es el antirracismo a la que yo he añadido el guión de la interseccionalidad. Decía Kimberly Crenshaw que el problema del antirracismo es que representa las necesidades de los varones que pertenecen a esos grupos históricamente discriminados y que el feminismo representa las necesidades de las mujeres blancas. Entonces en ese contexto las mujeres que pertenecen a grupos históricamente discriminados se quedan en medio de la tierra de nadie. Por eso ella, junto con muchas otras autoras, creó el paradigma de la interseccionalidad para hablar de la discriminación que sufrían las mujeres por motivos de raza o etnia, clase y género. Y en este caso, como estamos en una mesa llena de mujeres, creo que es imposible hablar de antirracismo sin hablar de la perspectiva de género interseccional. Entonces todas las preguntas y las respuestas que os voy a pedir, os voy a pedir que estén enfocadas desde este enfoque. Con respecto a la extrema derecha, decía Chaya Estoica, que era una mujer que estuvo en tres campos de concentración, que en esa sociedad, en la sociedad nazi, todo nos estaba prohibido excepto morir. Entonces creo que es muy necesario hacer un análisis también, partir o generar el contexto del cual partimos, que es que es sobre todo pensar de dónde viene la extrema derecha. Y la extrema derecha viene de Europa, de los nazis, de Hitler. Tenemos que tenerlo claro porque muchas veces hablamos de la extrema derecha y parece que desconectamos la extrema derecha que tenemos en España con los movimientos de extrema derecha en el resto de Europa y la cuestión es que la extrema derecha europea ha sido una gran empresa que luego se ha exportado a Latinoamérica, es un marco de pensamiento que dirige cómo se aplican las políticas de extranjería, aparte de un marco legislativo efectivamente también, pero creo que es muy importante, aunque parezca bastante obvio, recordar esto. Y además también me gustaría plantear una cuestión y es que muchas personas dicen que ahora el auge de la extrema derecha nos está afectando, pero a las personas que venimos de colectivos históricamente discriminados, la extrema derecha nos afecta desde hace muchísimos, muchísimos años. ¿Cómo? 80 como mínimo. Entonces, por ejemplo, simplemente quería recordar a Lucrecia Pérez en el año 1992, cuando ahí todavía la gente no hablaba del peligro del auge de la extrema derecha, pero nosotros ya estábamos sufriendo su violencia, o el caso de Victoria Moaxi, que fue una eurodiputada gitana, húngara, que se enfrentó de manera muy dura a la extrema derecha en los tribunales, vinculando la relación entre el Ministerio de Justicia, la policía y los grupos paramilitares en Hungría de extrema derecha, que básicamente iban a las casas de los romaníes, pues al estilo Ku Klux Klan, les tiraban cócteles molotov y cuando salían los mataban. Y esta mujer gitana en la política tuvo que exiliarse y refugiarse a un país fuera de Europa, hoy día sigue refugiada fuera de Europa, pero solamente ahora nos estamos preguntando por el auge de la extrema derecha. ¿Por qué? Quizás es porque ahora es cuando está empezando a disputar los culos en los asientos de los blancos y entonces es cuando parece que de manera mainstream nos empezamos a preguntar por esa disputa de poder cuando en realidad estaba afectando y cercenando nuestras vidas desde hace mucho tiempo. No obstante, nunca es tarde si la dicha es buena, por lo tanto creo que esta mesa es muy importante y simplemente nombrar que recientemente esta semana en el Congreso de los Diputados tenemos un diputado de Podemos que ha presentado una proposición no de ley, Ismael Cortés, en la Comisión de Interior contra el terrorismo de extrema derecha y que ha sido aprobada. En el Congreso de los Diputados estamos haciendo un trabajo muy serio y muy estructurado respecto a esto. Y con respecto al tema de la migración me gustaría traer a esta mesa una frase de Gloria Anzaldúa, a quien adoro y me encanta, que ella dice que vivir en las fronteras y en los márgenes, mantener la identidad múltiple y la integridad es como tratar de nadar en un nuevo elemento, un elemento extranjero. Entonces es necesario cuando hablamos de migración hablar de las relaciones de poder que son históricas y en este caso es necesario, pues como decía Spivak, escuchar a las subalternas. Cuando decimos si las subalternas pueden hablar, nos referimos a que no solamente hablen y le hablen a la pared, sino a que escuchemos, a que ese contenido y ese conocimiento podamos interiorizarlo y nos cambie nuestra manera de ver las cosas. Voy a empezar presentando a las cuatro compañeras que van a debatir en torno a cuatro preguntas que vamos a lanzar. Tenéis diez minutos cada una, voy a ser bastante estricta con el tiempo. Yo solamente os digo que esto pesa un kilo y medio, o sea que... Las voy a presentar a las cuatro, entonces voy a lanzar la pregunta y vais respondiendo, ¿vale? Y tenéis diez minutos. Empiezo por mi adorada Carolina Elías, yo soy su fan absoluta. Ella es una abogada feminista salvadoreña, es presidenta de SEDOAC, que es el Servicio Doméstico Activo. Es coordinadora también del Centro de Empoderamiento de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados, CETIC. Y bueno, pues su target son los derechos de las trabajadoras del hogar y los cuidados. A su lado está Fiorella Mori. Ella es mujer marrón migrante e hija de inmigrante. Practicante del Do It Yourself por aficción y convicción, informática de profesión y pertenece a diferentes colectivos migrantes y antirracistas, como Peruanas en Madrid, colectivos Kunturkanki y regularización ya, entre otros. A mi otro lado tengo a mi adorada Litsy Rojas. Ella es una feminista especializada en materia de migración. Es boliviana de nacimiento y madrileña desde los 15 años. Miembro del directorio de asociaciones culturales bolivianas. Y pertenece a la sociedad civil que lucha también para erradicar las vulneraciones de derechos de las personas migrantes. Está en el círculo de Podemos Canillejas La Peineta y en el área de migración de Podemos Comunidad de Madrid. Y tenemos finalmente a Patricia Fesser, que es de Madrid. Ella es licenciada en Bellas Artes por la Unidad Complutense. Es una artista plástica especializada en pintura y que ha completado su formación y ha expuesto su obra en ciudades como Madrid, Nueva York y Berlín. Bueno, compañeras, pues vamos a empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es en qué medida la extrema derecha afecta a vuestros derechos de manera concreta desde un enfoque de género interseccional. Que contéis casos concretos y si es posible que podáis establecer una conexión en cómo las vulneraciones de vuestros derechos se linkan con las vulneraciones de los derechos del resto de las mujeres y del resto de la sociedad. Si queréis podemos empezar por la compañera y vamos haciendo así. Bueno, respecto al tema de cómo afecta a la extrema derecha a nuestros derechos, pues creemos que la extrema derecha genera un ambiente en el que pareciera que defender los derechos de las personas migrantes fuera algo radical. Y bueno, pues en este contexto, aunque es la extrema derecha quien genera este ambiente, de alguna manera el resto del espectro político utiliza esto como un escudo para no tener que asumir posturas más valientes que defiendan los derechos de las personas migrantes. Concretamente, en poco tiempo tenemos unas elecciones y sabiendo que la migración es un factor diferenciador de voto, nos preguntamos desde regularización ya, ¿qué postura van a asumir los partidos políticos? Si van a asumir con valentía una postura de coherencia ética y de defensa de los derechos de las personas migrantes. Porque, bueno, en este contexto al final es un poco como que la extrema derecha acaba marcando la pauta. Tenemos ejemplos como lo ocurrido en Melilla, recientemente, o que se permita hablar de avalanchas de africanos en el parlamento sin que esto tenga una respuesta, esta violencia. O la violencia que le ha tocado resistir al diputado Serín, por ejemplo, y del que hemos sido testigos en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, cuando hemos estado presentes. Además de toda la violencia simbólica, a través de la criminalización constante de las vidas migrantes. Esto genera un contexto de amenaza constante hacia las personas más vulnerabilizadas, que se expresa no solo a través de la violencia simbólica, sino también física. Esto, por ejemplo, se refleja en el incremento de los delitos de odio, que está encabezado por el racismo como principal causa. Y, bueno, todo esto creo que podemos sacar infinitos ejemplos de cómo las violencias que hemos sufrido de las personas migrantes. Es innumerables casos, el de Yunes, infinidad de casos que se trasladan a una violencia no solo simbólica, sino también física. Entonces, bueno, esto es lo que podría comentar sobre este tema. Bueno, días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación y por darnos voz en este espacio que es de reflexión y que es muy importante para conseguir la incidencia que necesitamos, sobre todo en el contexto que actualmente se encuentra España. Quiero decir que realmente, bueno, la compañera decía, en la década de los 80 comenzamos a escuchar de estos discursos de extrema derecha. Yo, la verdad, me remontaría a muchos siglos atrás, porque fue con estos discursos de extrema derecha que se justificó la colonización y la esclavitud que se dio en América, por ejemplo. Y vámonos más atrás de hace más de 500 años de la colonización y estos fueron los discursos que justificaban la esclavitud de las personas negras y la exaltación y la supremacía de las personas blancas. Es decir, los discursos han estado ahí. Ahora es que nos estamos empezando a horrorizar de manera colectiva y eso hay que cuestionarlo. ¿Por qué? ¿De dónde nos situamos cada persona? Cuando nosotras las minorías, las personas racializadas, hemos empezado como a alzar más la voz y a visibilizar esta situación. Pero quiero dejar algo muy en claro. Y es que nuestra principal preocupación o enemistad, por decirlo de alguna forma, amable, no son las personas blancas. ¿Por qué? Porque las personas blancas no tienen la culpa de tener menos melanina en la piel. Ni nosotras las personas racializadas tenemos la culpa de tener más melanina en la piel. Tenemos la culpa de disfrutar más del sol, del trópico, eso sí. Pero no es la culpa de nadie. Pero entonces, ¿dónde es que está el problema? ¿Por qué situar en las personas blancas en contra de las personas no blancas? Porque al principio era blanco y negro. Ahora ya no es blanco y negro. Ahora es blanco y todo lo demás está afuera. Es impresionante que a las personas orientales, que a todos les llamamos chinos y no son todos chinos, porque hay coreanos, hay mucho más, ¿no? No se les dice que son blancas, son la raza amarilla. Y bueno, ¿y estos que tienen esta enfermedad de la hepatitis o qué? No, son personas blancas, pero como son chinas, hojas achinados, rasgados, no se les puede llamar blancos, blancas, porque no cumplen con el estereotipo. ¿Y este por qué? Porque así es como se justifica, se justifican todas las opresiones y las formas de esclavitud. Qué bueno es saber que no todas las personas se identifican con esta ideología de extrema derecha, que ahora le llamamos extrema derecha. ¿Por qué? Porque no solamente acuñan lo que es el racismo como una de sus principales banderas, sino que también toda la lucha contra los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de personas blancas, sino de personas que tienen un poder o que se han apoderado de un poder para someter, para esclavizar, para oprimir a otras personas y a través de esas opresiones obtener privilegios. Entonces, ¿por qué comienzo aclarando esto? Porque cuando comenzamos a hablar de racismo, muchas personas blancas inmediatamente se sienten como cuestionadas y como que no me gusta escuchar esto. O sea, ¿por qué hay tan poquitas personas aquí en esta sala? Bueno, aparte porque en otras salas están otras personalidades, ¿no? Pero, ¿por qué no es un tema que llame a masas? Porque cuestiona, cuestiona privilegios que a veces no se quieren dejar. Pero qué bueno que podemos encontrar entre las personas blancas, personas que no están acuñando estos argumentos ideológicos de extrema derecha. Pero ahora vamos a centrarnos en cómo nos afecta esto en la actualidad y sobre todo a nosotras, las mujeres migrantes. Pues que esto nos coloca en una situación en la que no podemos ejercer los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. Es que es más, ni nos podemos considerar ciudadanas de pleno derecho. Pero ¿y para qué se quieren sentir ustedes ciudadanas de pleno derecho si no son de aquí? Ah, ese es otro argumento de la extrema derecha. Los nacionalismos. Yo más que nacionalismo le llamaría la territorialidad. Y esto es algo natural en los seres humanos. Bueno, hasta en los gatos. ¿Qué hacen los gatos y los perros para marcar su territorio? Y esta misma costumbre la toman también dentro de la ideología de extrema derecha para marcar territorio y así mantener ese poder. Ese poder que lo han colocado dentro de las características que ya mencionamos, pero que en realidad no tenemos por qué que a cualquier persona. Bueno, el estereotipo es blanco, heterosexual, europeo, rico, universitario. Pero no todas las personas que cumplan con estas características tienen por qué ser de extrema derecha. ¿Por qué? Porque el concepto de justicia social es algo importante también porque nos atraviesa a todas las personas en general que necesitamos esa justicia social. Pero ¿qué sucede cuando en tu casa llegan otras personas de otro color, de otra nacionalidad, de otro lugar? Si no han sido tus invitadas formalmente, te sientes invadido, invadida. Y eso hace, provoca inmediatamente un rechazo. Y eso es lo que de alguna manera ha pasado desde la década de los 80 cuando ha comenzado a llegar más y más la migración aquí en España. Y sobre todo cuando se ha producido la feminización de la migración. Y aquí es donde quiero llegar al punto importante para hablar de ejemplos. ¿Por qué? Estamos hablando de interseccionalidad. ¿Qué es lo que nos atraviesa? Si eres de fuera, si eres mujer, pues para colmo se utilizan otras herramientas de justificación y de esclavitud de la extrema derecha, como son la clase social. Con esto, con lo que es ser mujer, ser migrante y ser de otra clase social, son los instrumentos precisamente para hundir a las personas y explotarlas únicamente y quedarse con ello. Entonces, ¿qué sucede con las mujeres empleadas del hogar? Y con este auge ahora, porque siempre hemos sido atravesadas por estos argumentos de extrema derecha, pero ¿qué pasa ahora? Ahora te lo gritan más en la calle, más a menudo. Te dicen constantemente tus jefes, agradece que te estoy dando trabajo, agradece que te estoy dejando limpiar mis, exactamente, mi basura. Y eso es lo que te doy, porque para eso has venido a este país. Y se sienten hasta con más poder para golpear, para maltratar. Y es así como se está viviendo, pero... Y no voy a avanzar más porque... No, o sea, porque quiero dejarlo para la siguiente pregunta. Y es que, a pesar de toda la situación de discriminación, de empobrecimiento y de múltiple vulnerabilidad en la que se nos coloca a las mujeres migrantes en el empleo del hogar, a pesar de eso, nosotras no nos hemos quedado de brazos cruzados. Y eso es lo que quiero invitar desde ya, como mi primer mensaje a todos y todas. No nos quedemos solo observando, seamos protagonistas del cambio de esta sociedad. Gracias. Qué difícil hablar después de acá. A ver, aquí mi compañera, estoy muy contenta primero de estar en esta mesa y quería agradecer a todas las ponentes que nos están acompañando hoy, porque las he conocido en diferentes espacios, en diferentes tiempos de mi vida y de trayectoria de lucha como mujer migrante y encima en un partido político, como decía ayer, no recuerdo cuál de nuestras compañeras decía, qué difícil es estar haciendo política en Podemos, ¿no? Pues si eres mujer migrante es aún quizás más violento y más difícil. ¿Cómo nos afecta a la extrema derecha? La extrema derecha ahora está haciendo que todos nuestros derechos que estaban ya ganados estén en retroceso absoluto, en general. Como han explicado muy bien mis compañeras Carolina y Carol, perdón, Patricia, la extrema derecha, la extrema derecha en general para mí, nos viene afectando desde hace ya bastantes años. Quizás, como lo ha dicho Patricia, ahora lo notamos más porque estamos viendo que están afectando y están queriendo quitarnos derechos, como he dicho antes, que ya queríamos que estaban ganados. Pero España, y me cuesta decirlo, es un país racista. Es racista no solo en los espacios de extrema derecha, sino que en prácticamente todos los espacios. Es un racismo implantado culturalmente. Me alegra hoy de ver a tantos compañeros aquí que están sentados a mi lado y que han venido a escuchar y a aprender con nosotras. Y a veces me cuesta un poco decir esto, pero quizás incluso en formas que no comprenden, con sencillas frases, como has dicho que expliquemos casos concretos, no voy a poner nombres, pero yo sí que he tenido en toda mi trayectoria política y social, no dentro del partido, sino dentro de los espacios en los que he estado también antes. En mi vida en general, pues múltiples violencias hacia mi persona, que yo no consideraba violenta y hasta hace pocos años siempre decía, yo llevo viviendo en España veintipico años y jamás he sufrido, bueno, una vez he sufrido un medio ataque racista en Moncloa en mis tiempos de juventud cuando salía por ahí de fiesta con mis amigas. Pero ahora, estudiando y viendo un poco con una visión más amplia, me doy cuenta que sí, en múltiples ocasiones, en mis propias compañeras en clase cuando llegué, en mis compañeras de otros espacios, pues sí, se siente ese racismo que ahora se ha vuelto extremo gracias a que se ha blanqueado, se ha blanqueado en los medios de comunicación, todo el tiempo se está blanqueando al partido este Vox y eso está haciendo que nos afecte ahora y cada vez más. Yo llegué allá por el año 95 y vivo en el barrio Canillejas, del círculo al que pertenezco. En aquella época yo no podía salir a las fiestas de mi barrio, de Canillejas, porque estaban en creciente auge los grupos de jóvenes, los que son de aquí de Madrid, los sabrán, racistas, y a mis padres les preocupaba que yo con 14 años me fuera de Ciudad Lineal a Canillejas, a las fiestas, porque podía ser agredida a la vuelta. Todo eso cambió, cambió sobre todo por la gran y creciente llegada de gente migrante, joven, porque las primeras migraciones casi en su mayoría eran gente mayor que venían a trabajar con el objetivo de retornar a sus países de origen, pero hubo un cambio y mucha de esa gente acabó haciendo como yo suyo Madrid, suyo España y decidimos hacer nuestra vida aquí. Y eso hizo que nuestra sociedad madrileña cambiase y se llenase de colores y que a nosotras ya no nos diera tanto miedo ir a las fiestas de Canillejas, ir a las fiestas de San Blas, porque veíamos y nos veíamos ahora y nos vemos ahora más en los autobuses y en los metros, no cuando llegué en el año 95, que a lo mejor éramos dos en todo el vagón, ahora somos como un 40% de gente migrante racializada en esos metros y te sientes más segura, eso hace que te sientas más segura, te sientes más protegida. Gracias compañeros, me cuesta mucho hablar, como habéis dicho que lo contemos, que hagamos un poco de reseña, yo ahora me he vuelto a sentir agredida, me he vuelto a sentir agredida cuando estábamos encerradas por el COVID, esas dos semanas, bueno, encerradas, en mi casa, mis hermanos trabajan en la construcción, estuvieron todo el tiempo trabajando, o sea, durante el COVID para ellos no hubo prácticamente encierro, mi madre, que ya no está con nosotras, estaba en aquel momento jubilada, bueno, jubilada, no cobra jubilación porque todavía no tenía derecho cuando llegó allá por el año 91, ella vino y estuvo como limpieza en casas, luego trabajó en la espelería y obviamente no pudo terminar de cotizar y nosotros vivimos de otra forma el encierro, vivíamos como dijo Ayuso, no es que nos contagiasemos porque estábamos 10.000 en nuestros pisos pequeños asinados, nos contagiamos porque nosotros seguíamos trabajando, de hecho yo también seguí trabajando, fui de las primeras que volví a empezar a trabajar porque trabajaba en una tienda y nos tocó volver a trabajar en el comercio rápidamente. Todas esas pequeñas violencias, que no son pequeñas, son las que día a día la gente normaliza y no entiende que eso realmente afecta a las personas y hace que veamos las cosas y las vivamos desde otros puntos de vista, que una persona blanca, aunque sea de clase obrera, igual que yo, pues no las sienta ni las viva de igual manera. Ya me voy a callar. Ya me voy a callar y espero poder estar menos nerviosa para seguir desarrollando a lo largo de las otras preguntas todo lo que quiero decir. Buenos días a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por esta invitación, estar sentada aquí en esta mesa es un honor compartirla con vosotras, es también difícil porque miradme, es como cuando veía altitud de la mesa, decía, vale, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cómo, o sea, con qué cara te sientas junto a personas, junto a la inmigración? Yo soy inmigración en Alemania, he estado muchos años. ¿Con qué cara te sientas junto a la inmigración española en España, que está sometida a semejante atrocidad en su forma de no poderse integrar en una sociedad? Yo, como veis, soy muy blanquita, mis ojos son azules, he ido a un colegio alemán aquí en Madrid. He sufrido desde pequeña el estar entre esos mundos, el vivir en un mundo de colonialidad que tú no te das ni cuenta. En el colegio alemán yo era española, en mi casa no se hablaba alemán, yo ahí estaba asustada, la gente me hablaba en alemán, los profesores, los alemanes se pasaban las clases diciendo lo terrible que era estar España, lo mal que funcionaba aquí todo, todos los servicios. Bueno, era un racismo hacia lo español, era un clasismo brutal, el que se ejercía en la escuela sobre esos niños. Yo luego salía de la escuela, entonces tenía los ojos azules, no sé qué, iba al colegio alemán y afuera era una alemana. Entonces, bueno, al final no estaba ni en un sitio ni en el otro. ¿Qué he vivido yo? He vivido el racismo, he vivido esa colonialidad, he entendido lo que es el problema de establecer estos grupos, de nosotros, ellos, del otro, de la otra, que nos atraviesa a todos. Entonces, ¿cómo nos afecta la ultraderecha? O sea, nos afecta en cuanto a que estamos articulados socialmente como un nosotros ellos. El concepto antropológico de nosotros ellos creo que es lo que está en la base y que yo nunca entiendo por qué no entendemos todo el mundo y por qué no nos solidarizamos automáticamente todo el mundo con todo el mundo, porque resulta que aquí hay unos pocos que tienen privilegios, pero es que incluso ellos están sometidos a unas tensiones muy fuertes y a unas agresiones y unas violencias muy fuertes, que son las que ejerce el patriarcado sobre cada uno de nosotras y nosotros seamos pijos, pobres, inmigrados, emigrados, privilegiados. Es que es algo realmente profundo, que además practicamos todo el mundo, porque todos queremos organizarnos en un nosotros, estos son los míos, este es mi grupo, este es mi color, esta es mi raza, estas son mis problemáticas sociales y ellos son los que tenemos enfrente. En este caso, por ejemplo, tenemos enfrente a la ultraderecha, sí, pero la ultraderecha de qué forma ha colonizado a todas nosotras, de forma que propagamos ese sentido común, de forma que, como decía la compañera Calorina, cuando tenemos a un invitado en nuestra casa y nos sentimos invadidos, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo nos abrimos al otro? ¿De qué forma podemos bajar esas defensas y realmente sentir que estamos junto a otro ser humano? ¿Y de qué forma podemos establecer alianzas? Establecer alianzas sabiendo que ese enemigo de la ultraderecha es el que practicamos todos, todos los días en muchas situaciones. Bueno, el feminismo es maravilloso en ese sentido de hacernos dar, hacer que nos demos cuenta de hasta qué punto estamos atravesadas por cuestiones que luego son violencias que nosotras también ejercemos. Hasta qué punto normalizamos muchas de las cuestiones que propagamos también y que hacen que crean una sociedad totalmente injusta llena de violencias. Que son en casa, que son en el colegio, que son desde pequeños. El bullying, por ejemplo, me parece. Es que al final, yo desde, ella ha dicho, desde la perspectiva del arte, que es desde donde yo he trabajado, yo desde muy al principio pensaba así, feminismo, racismo, xenofobia, todas esas cuestiones yo las enmarqué en un problema con el otro, el otrismo. A mí me gustaba decir antes, cuando estaba menos formada en toda esta clasificación de violencia, me gustaba hablar del otrismo, del problema que tenemos siempre con el otro. Yo empecé a pintar animales y a hacerlos un poco en tamaño real para que nos interpelaran. El animal era el símbolo del otro, de aquello que tenemos también, que somos también nosotros, pero que no logramos identificar dentro de nosotros a ese otro, que también somos nosotros. Y entonces, en esa diferenciación, justificamos un montón de violencia hacia el otro. Bueno, desde esta visión así más antropológica y más humanista, que creo que necesitamos abrirnos y reflexionar cada una en nosotras y en cómo nos comportamos en el mundo, porque a partir de ahí permitimos el avance de la otra derecha, permitimos el avance de todos estos movimientos profundamente violentos, y profundamente inhumanos y profundamente psicopáticos que estamos viendo. Hablabas de poner ejemplos concretos. Por ejemplo, yo en Alemania, claro, a mí me ha costado muchísimo darme cuenta de mi condición migrante, porque yo llego a Alemania hablando alemán, llego a Alemania con este aspecto que no destaca, exacto, parezco una alemana, entonces yo tenía que a veces modular mi forma de hablar para que supieran que no era alemana, porque soy una alemana muy rara, porque no soy alemana. A mí me pasó estar en el INEM de allí, recién llegada, yo quería ayuda para integrarme en esa sociedad, para integrarme en el mercado laboral, para acceder a hacer una vida allí, fuera. Y me veo metida en esta oficina del INEM, donde me dicen que me tienen que dar ayudas sociales, dinero, que yo no quería pedir a ese Estado, yo quería un acompañamiento en la integración en el mercado laboral, que me tienen que dar dinero, porque si no, no me pueden ayudar. Y que yo, porque he venido ahí, entonces yo les digo, bueno, yo he venido con mi pareja. O sea, entonces tiene que tu pareja también darse de alta en el INEM, porque si no, no te podemos ayudar. Yo digo, pero no, mi pareja es autónomo y él no tiene interés en darse de alta en el INEM. No, pero es que si él no se da de alta también, no te podemos ayudar a ti. Digo, pero es que aquí hay independencia, o sea, yo vengo aquí a hacer mi vida, aparte de que haya venido con él. Pero porque no le quieres, o que tú, o sea, de verdad, eran unas cuestiones en esa oficina que yo no estaba entendiendo nada, ¿no? Pero cómo, ¿sabes? Que me encontré en esa violencia institucional de género, ¿no? En una sociedad ultra avanzada como es la alemana, donde no te lo esperas, donde yo llevaba también la cultura de alguna manera. Bueno, son muchas experiencias. Tú has mencionado que estuve en Nueva York también. Yo no la había mencionado en lo que te ha pasado, pero bueno, no importa, queda muy pijo todo eso, ¿no? Pero yo estuve en Nueva York, efectivamente, y allí también pude sentir como yo, como mujer blanca, con ojos azules, yo era despreciada por colectivos. Allí, claro, los colectivos están muy aislados unos de otros, ¿no? El que es latino, el que es hispano, el que es afrodescendiente, el que es americano, el que es... Son burbujas, ¿no? Que están muy aisladas unos grupos de otros. Y de repente yo, tener esa experiencia de que a mí me miraban y no me daban lugar, y no había un encuentro humano con el otro, porque yo tenía este aspecto y las personas afrodescendientes me estaban despreciando por ello, fue una experiencia también brutal, ¿no? De darme cuenta de cómo es una sociedad tan fragmentada y tan aislada en grupos unos de otros, ¿no? También respecto de lo que mencionaba Carolina, ¿no? De cómo nos sentimos interpelados cuando a lo mejor personas racializadas, esta inmigración que se topa más con los problemas materiales, ¿no? De la legalidad, etcétera, etcétera. Cómo vosotras nos podéis interpelar con ese racismo que tenemos inherente. A mí me gusta también señalar que el colonialismo, o sea, efectivamente para mí la extrema derecha nace, como lo has dicho tú, una fábrica de, no sé cómo lo has nombrado antes, que me ha encantado, pero nace con ese movimiento colonial, ¿no? Hacia el continente americano, latinoamericano, porque ahí se justifica la instrumentalización del otro. O sea, yo tengo que crear del otro algo que no merece mi respeto, que no merece mi atención y que no merece mi acercamiento como una persona para poderlo expoliar de todo, ¿no? Como hemos visto en América. Y a mí eso no me importa. O sea, no, no, es muy extraño, ¿no? Que te pongan esta identidad de, ah, tú eres como la, encarnas lo colonial, lo que vino aquí a asesinarnos, lo que vino aquí. Y yo siempre digo, es que antes de que fueran de aquí las personas allí a hacer el espolio que hicieron, hubo una conquista interna. O sea, en Europa desarticularon todo el tejido ancestral, todos los pueblos ancestrales, todo el conocimiento ancestral con la tierra. Primero hubo una violencia en la propia Europa con toda esa historia de conquistas, de imperios, de luchas de poder, hasta que se estableció un poder, el poder del hombre blanco, no, el poder del hombre blanco, básicamente, y cristiano, ¿no? Y una vez establecido ese poder y desarticulado todo el tejido originario de los pueblos europeos, todo el conocimiento, la cercanía con la tierra, con el conocimiento natural, el respeto por la tierra, el respeto por los recursos, una vez todo eso pudo ser, entonces ya fueron para allá a continuar con el espolio, ¿no? Entonces, yo no me siento interpelada, que sí que sé que lo encarno y hay que desarmar eso, porque es compañera. Claro que sí, ayúdame a ver mis miserias, porque si tú no me ayudas a ver mis miserias, yo no las veo, pero yo también voy a hacer un trabajo para estar abierta a que tú me las puedas enseñar sin esa reacción del egoísmo y del narcisismo, que es el que también encarna el hombre blanco cristiano y europeo y occidental, ¿no? Vale, bueno, pues lo he conseguido. Bueno, pues sí, muy difícil identificar estas cuestiones. Otra experiencia también en primera persona fue cuando la primera vez en Berlín yo escucho una conversación de migrantes racializadas allí y yo digo, anda, todo lo que me está pasando es eso. O sea, yo no lo había identificado, porque yo, claro, yo hablo ahí la lengua, yo tal, yo bueno, pues voy ahí como desde el arte con esa mirada yo un poco aislada en mi burbuja del arte y de esa observación desde lo antropológico y de repente cuando veo que están hablando de todo lo que atraviesa a un migrante, que es la falta, o sea, cuando tú dejas de ser, tú dejas de tener identidad, ¿por qué? Porque nadie te conoce. Y como nadie te conoce, tienes que empezar desde el principio a establecer esas relaciones y establecer esos lazos de solidez. Entonces, estás totalmente en el vacío, estás totalmente en el vacío y cada encuentro con el otro es un esfuerzo para ser alguien otra vez. Cuando yo escucho eso de mujeres racializadas digo, yo también soy como ellas, ¿me entiendes? Porque no lo puedes entender, o sea, estamos tan imbuidos de ese machismo, de ese imperialismo, de ese colonialismo, que no puedes reconocerlo en ti hasta que no te vas viendo en estas situaciones y vas abriéndote a la otra, a la que tiene tanto que contar. Bueno, luego vamos a hablar más del colectivo de mi gran escritura. Bueno, pues muchas gracias a todas por vuestras maravillosas respuestas. Yo creo que podemos concluir de todas vuestras intervenciones que la extrema derecha trabaja en varios niveles. Primero generando un ambiente de tensión y de polarización y de radicalidad que parece que las cosas de sentido común se tienen que situar por fuerza en uno de los extremos radicales y además que se traduce en una serie de violencias como delitos de odio o también discursos de odio que pueden ir desde lo más simbólico hasta lo más explícito y material hasta el punto incluso de vulnerar tu propio derecho a la vida e incluso arrebatártela, ¿no? Otra cosa que podemos aprender de estas intervenciones es que el racismo antiblanco no existe, no existe el racismo antiblanco. Tenemos que diferenciar entre los procesos naturales de identificación y de diferenciación grupal que estos son procesos absolutamente naturales. Tenemos que diferenciar eso de los procesos y fenómenos de la discriminación y tenemos que diferenciar eso de los procesos de racismo porque no es igual sentirte diferente del otro y no poder soportar que el otro sea diferente a ti, no es igual eso que ser el legislador que hace una ley como la ley de extranjería que normativiza las relaciones sociales, las conductas sociales, la relación entre el Estado y las personas y que muchas veces puede llegar incluso a acabar con la vida de las personas. Y otra cosa con la que me quedo es con la feminización de la migración, la importancia de tener estas perspectivas de género. Me atrevería incluso a hablar de la racialización de determinados empleos porque muchas veces yo cuando digo esto la gente me mira un poco raro porque evidentemente estamos de acuerdo en que las trabajadoras del hogar se tienen que ver cumplidos sus derechos exactamente igual que cualquier otra persona, pero también tenemos que hablar de la racialización de determinados trabajos, por qué las mujeres inmigrantes solamente se pueden dedicar a los trabajos del hogar. De hecho yo siempre digo que el día que yo necesite una trabajadora del hogar quiero que sea doctorada, que sea blanca, que si puede tener los mayores másters del mundo que tenga mejor, que sea feminista, que le importen mucho los cuidados y que venga a hacer ese trabajo del hogar que es tan importante y tan necesario en igualdad de condiciones con las compañeras que son migrantes para realmente entender de qué va la cosa. Vamos a empezar, vamos a seguir con la segunda ronda de preguntas y es preguntaros qué herramientas habéis desarrollado vosotras para afrontar y resistir esta violencia de extrema derecha que vivís en vuestras vidas, que veis en los colectivos con los que trabajáis y que veis en vuestro entorno. Porque es importante también señalar que no somos víctimas como un perrito en la esquina, un perrito apaleado en la esquina de la habitación, es decir, a pesar de toda esta violencia, a pesar de toda esta situación, existen estrategias de resistencia y supervivencia que son muy potentes y que además creo que podemos aportar para que el resto de las personas la aprendan y contribuir con eso a la desarticulación de la extrema derecha. Perdón si me perdonáis, antes de contestar a la pregunta, como antes he sido oído directa, no he podido presentarme, como las otras compañeras, agradecer el espacio también, que, perdonad, los nervios, me he lanzado directamente a contestar anteriormente. Bueno, quería agradecer desde Regularización Ya la invitación a este espacio, el hecho de que estemos aquí, de que se esté realizando este conversatorio, me parece importante que dialoguemos y quería agradecerlo y también quería aprovechar unos minutitos rápido para presentar Regularización Ya. Quienes no conozcáis Regularización Ya, Regularización Ya es un movimiento estatal de personas migrantes y racializadas que tras el primer confinamiento duro y sus efectos agravados en las vidas de las personas en situación de irregularidad administrativa, sumamos redes, colectivos y organizaciones de personas migrantes y racializadas con el objetivo común de la defensa de nuestros derechos. En este camino decidimos apostar por un mecanismo de democracia directa que habilita el sistema político español, que es la iniciativa legislativa popular, con el objetivo de posicionar en el debate legislativo nuestra agenda basada en el respeto a los derechos de las personas migrantes y también de conseguir la aprobación de una regularización extraordinaria como respuesta urgente a la vulnerabilización de las 500.000 personas en situación de irregularidad administrativa que se encuentran ya viviendo en el territorio español y que contribuyen a la sociedad desde sus conocimientos y sus saberes. Y bueno, quienes no conocíais ya la iniciativa de regularización ya, pues invitará a que firméis, a que recojáis firmas, que luego con las siguientes preguntas seguramente pueda aprovechar para ampliar un poco más. Antes de contestar a esta pregunta, quería, no sé si entendí muy bien a la compañera, a la otra ponente, a Patricia, bueno, en cualquier caso, si no se refería a eso, es que me pareció entender que hablaba de racismo cuando hablaba de inmigración española, si no, en cualquier caso, si no se refería a eso, igualmente creo que no sobra aclararlo. Bueno, quería aprovechar para aclarar que el racismo no es algo que las personas blancas sufran. El racismo tiene un origen, tiene un origen en un hecho histórico, que es el inicio de la colonización, y es un proceso que no ha terminado y que sirvió para justificar la esclavización y la violenta colonización. Además tiene un sustento ideológico que sirvió para separar lo humano de lo no humano y que sigue vigente hasta la fecha, que se expresa con leyes tan violentas como la ley de extranjería, que espero que los que estéis aquí lo sepáis y si no, pues para eso estamos, que supone la muerte de las personas migrantes, supone la precarización de sus vidas, supone que no puedan circular libremente por las calles sin sentir miedo, supone que sus derechos fundamentales, con el acceso a la sanidad, a la vivienda, a la educación, queden restringidos. Entonces, bueno, pues esto es lo que es el racismo. Entonces quería aclarar que las personas blancas no pueden sufrir racismo, que en ningún caso las personas españolas cuando migran no sufren racismo. Y bueno, ya contestando a la pregunta de la compañera, que efectivamente las personas migrantes, las mujeres migrantes y racializadas, no estamos en un lugar de víctimas porque nos gusta estar en ese lugar, y efectivamente tenemos herramientas también para responder a la extrema derecha. Y bueno, desde regularización ya podría hablar de autoorganización, por ejemplo. Regularización ya supone un cambio de paradigma, porque nos conseguimos organizar a nivel estatal. Esto es muy importante, porque bueno, ahí han habido muchos, no quiero decir que antes de regularización ya no haya existido nada, siempre han habido personas migrantes y racializadas autoorganizándose. Pero bueno, regularización ya es cierto que consigue una articulación a nivel estatal, donde además somos las propias personas migrantes y racializadas, las que articulamos la incidencia política, la incidencia, la demanda, cambiando las narrativas y las formas de comunicar. Este cambio de paradigma aporta al antirracismo esta experiencia desde diferentes latitudes del territorio español. Otra cosa que creo que también es una herramienta es la conciencia antirracista, porque la mirada que se puede hacer desde una conciencia antirracista supera las lógicas de derecha e izquierda. Preferimos hablar de colonialismo, y bajo esta mirada, pues también la izquierda no queda exenta de esta crítica. Luego otra herramienta que tenemos es precisamente la regularización. Esta iniciativa legislativa popular, no solamente como iniciativa legislativa popular, sino también, como comentaba antes, es el hecho de trasladar este debate a la sociedad y a trasladar este debate sobre la regularización de las personas migrantes. El hecho de regularizar a las personas para protegerlas, para proteger sus derechos de las violencias estructurales, también es un arma contra la extrema derecha. Luego, pues construir comunidad también es una herramienta, perdón, que arma es una palabra un poco fea, ¿no? Es una herramienta, construir comunidad, ¿cómo lo está haciendo regularización? Pues en regularización ya estamos trabajando en alianzas, en dos tipos de alianzas concretamente, unas más estratégicas con sectores que, si bien es cierto, no tienen un compromiso de fondo con el antirracismo, sí que sirven para frenar violencias más explícitas. Por otro lado, también nos hemos vinculado a sectores de movimientos sociales que son conscientes que desde la vulnerabilización se puede construir poder. Y, bueno, tejer desde esa vulnerabilización y construir comunidad, así como ser capaces de generar alianzas más estratégicas, sin duda es muy útil para resistir a la extrema derecha. Por otro lado, tampoco podemos perder de vista que la lucha anticolonial es anterior a la extrema derecha, ¿no? Como bien decían las compañeras, la compañera Carolina, me parece. Y, bueno, que cada una de nosotras cuando emigramos, finalmente traemos estas experiencias de nuestros territorios. Entonces, todas estas cuestiones, y sin duda alguna más que me dejaré, son herramientas que tenemos como personas migrantes que no queremos situarnos en un papel de víctimas, ¿no? Que eso también a veces pasa desde la blanquitud, que nos miran con pobrecita, ¿no? Ay, qué pena, qué situación más, pobrecita, ¿no? Y no queremos esa condescendencia, queremos que nos miren de igual a igual. Evidentemente reconociendo sus privilegios, evidentemente sabiendo desde qué lugar se enuncia cada una, pero que nos miren de igual a igual, que somos personas con derechos y en lucha para conseguir estos derechos que nos han arrebatado, pero no queremos el paternalismo ni la condescendencia. Entonces, como bien decía la compañera, no somos víctimas, somos victimizadas, no somos vulnerables, somos vulnerabilizadas y es un lugar en el que no nos queremos quedar. Y por eso estamos aquí, ¿no? Y por eso estamos, creo que, muchas compañeras aquí inmigrantes sentadas, ¿no? Para demostrar que estamos aquí para defendernos, no solo de la extrema derecha, como decía, que desde una perspectiva antirracista, no, el eje de izquierda-derecha no funciona. Y ahí hay una cuestión colonial que también interpela a la izquierda y que creo que es importante que eso se mire así, que no se entienda que ya está todo hecho, el trabajo hecho, que no, yo soy de izquierda y no tengo nada que trabajarme, que no es verdad. Y nosotras creo que, las que estamos aquí como inmigrantes y racializadas, creo que lo sabemos, lo hemos vivido en espacios que en teoría deberían ser espacios cómodos para nosotras y no ha sido así, ¿no? Yo he tenido experiencias de estar en espacios en mi barrio, en los que en teoría se supone que era gente con cierta conciencia social y que luego encontrarás comentarios racistas, violencias racistas, que incluso hicieron que me tuviera que ir de esos espacios, porque no eran espacios en los que yo me sintiese segura y además era la única persona migrante y racializada y era demasiada carga para mí tener que enfrentarme constantemente o ser como la voz discrepante todo el tiempo, ¿no? Y eso creo que es importante que las personas blancas lo tengan en cuenta, porque igual que el feminismo blanco habla de las mujeres, lo duro que es interpelar constantemente a los hombres, ¿no? Pues para nosotras como mujeres migrantes y racializadas, pues imaginaros, si para las mujeres es agotador interpelar constantemente a los hombres, pues nosotras que somos muchas menos, es mucho más complejo tener que estar interpelando constantemente a las personas blancas, además estando en absoluta minoría, ¿no? Y bueno, yo concretamente en ese espacio en el que me pareció súper violento, que fue además durante la pandemia en una plataforma que estaba haciendo trabajo de apoyo mutuo y tal, pues me tuve que ir porque era la única persona racializada de migrante que era la voz discrepante constantemente, ¿no? De, oye, que te estás olvidando de las personas en situación de irregularidad, que son las más precarias, más precarizadas, perdón, ¿cómo puede ser que estés intentando aliarte, hacer alianzas con una asociación vecinal que dice que no quiere trabajar con personas en situación de irregularidad administrativa, por ejemplo, ¿no? Y que nadie en ese espacio diga nada, y que tenga que ser yo la persona migrante y racializada la que diga, oye, que estáis pensando en serio en aliarse con una asociación vecinal que va a dejar fuera a las personas más precarizadas, ¿en serio? Entonces, estas cosas, y constantemente los comentarios racistas, que se normalizan, a veces muy sutiles, también clasistas, ah, perdón, sí, nada, entonces eso, sin terminar, simplemente decir que, bueno, que aprovechéis, o sea, que uséis ese privilegio para ponerlo a disposición de las personas, en este caso, pues, racializadas, inmigrantes. A ver, antes de ti, Carol, simplemente quería decir que podemos hacer preguntas, hay una compañera que va a recoger preguntas, entonces, conforme vamos interviniendo, si se os van ocurriendo cositas, pues, se las vais pasando a ella, ¿vale? Gracias. Pues, bueno, únicamente para sumar algunas de las cosas que tú ya dijiste muy bien, la palabra resiliencia salta aquí, como primero, ¿no? La capacidad que tenemos de sobreponernos a todas estas situaciones en las que se nos coloca de vulnerabilidad, de empobrecimiento, sobre todo, porque no es que seamos pobres, nos empobrecen. Y cómo nos empobrecen, porque como ni siquiera se nos ve como personas, no se nos da las mismas oportunidades que cualquier otra persona pueda tener. Y, claro, no se reconocen nuestros conocimientos, los títulos universitarios con los que vengamos bajo el brazo, estos son anulados, nuestros conocimientos son anulados completamente y se quedan únicamente con que, como eres mujer, puedes cuidar bien. Y si eres latina, son cariñosas. Y las cariñosas para que cuiden a los niños y a las personas mayores. Ah, pero si eres de Europa del Este, te vamos a poner entonces a limpiar, porque eres más alta. Claro, y lo haces más rápido. Y si eres filipina, esta la vamos a contratar en las clases más altas. ¿Por qué? Porque son más sumisas. Y como hablan inglés, pueden practicar el inglés con los niños. Esa es la maravillosa extracción que sucede en el empleo del hogar y donde se invisibiliza por completo toda la experiencia laboral que podamos aportar y que puede enriquecer a este país. Pero no tenemos ese mismo punto de partida. Es por eso que, como no nos quedamos de brazos cruzados, sino que hacemos uso de esta resiliencia, podemos, bueno, nombraré unas cuantas herramientas, cuatro para generalizar un poco. Número uno, el organizarnos, para empoderarnos, para informarnos. Creo que esa es una de las claves, porque como se nos coloca en esta situación de tanta vulnerabilidad, menoscaba nuestra autoestima, de tal manera que no nos vemos con el mismo poder y la misma autoridad que una trabajadora del hogar española, por ejemplo, que las contratan cada vez menos. ¿Por qué? Es que estas exigen sus derechos. No, 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 a una española no la voy a contratar, dicen ahora, porque no se deja explotar. Claro, esa es la única parte que no lo dicen, sino que, pero que sí lo piensan, ¿no? Los empleadores, algunos empleadores y empleadoras. Entonces, claro, ¿por qué? Porque como si no tienes la información necesaria, no puedes exigir tus derechos. Y comienzan a tal grado tu autoestima a caer, que piensas que yo solo he venido a trabajar. Eso es lo que terminan pensando las compañeras, y no quiero nada más que aceptar que trabajar para poder sacar adelante a mi familia. Entonces, cuando comenzamos a hacer todo un trabajo de empoderamiento y de información en nuestras compañeras, y sobre todo hablo en el área del empleo del hogar, comienzan a decir, pues es cierto, sí, soy persona. También tengo derechos. Y es cierto, lo que yo hago es un trabajo, no es amor. No, es cierto, no soy de la familia, porque si fuera de la familia, no dormiría en el sótano sin ventanas, sino en las habitaciones de arriba. Ah, entonces, ¿qué soy? Una trabajadora, y como trabajadora tengo derecho a tener derechos. Como persona, tengo derecho a tener derechos. Entonces, cuando hemos logrado ya este paso de empoderamiento, vamos a una segunda herramienta, y es la construcción de redes y de alianzas estratégicas. Por eso, para mí es clave tener a las personas que están acá, porque como les digo, las personas blancas no son nuestras enemigas, queremos que sean nuestras aliadas estratégicas, que como ya están concienciadas con la importancia que, lo importante que es acabar con el racismo, acabar con el clasismo, acabar con el machismo, y acabar con todos esos ismos que destruyen, pues entonces, juntos y juntas, vamos a ir a cambiar estas circunstancias, acabar con esas marginalidades. Porque creo que ese es el problema. Como se han alcanzado derechos, cuando estos derechos se comienzan a perder más, es cuando la gente reacciona y dice, pues vamos a luchar todos por la sanidad pública. Se está desmantelando por Dios en Madrid. Pero oiga, la sanidad pública ya estaba desmantelada del momento en que una persona racializada, una persona sin papeles, no podía acceder entonces al servicio de salud. Es decir, que la salud en España no era universal, no era gratuita, no era de acceso ni de calidad para todo el mundo, porque no todo el mundo podíamos acceder a esto. Recuerdo que en una charla sobre feminismo, hablábamos de, se acuerdan antes las mujeres, ni siquiera podían abrir una cuenta de banco, decían. Y yo le levanto la mano y digo, pues fíjese que todavía sigue pasando eso. No, si eso ya se acabó, se acabó. No, claro que sí, porque si eres una mujer sin papeles, o un hombre sin papeles, no puedes abrir una cuenta de banco. Entonces no tenemos las mismas oportunidades. Pero cuando ya esto comienza a tocar a las mayorías, entonces las mayorías ya dicen, pues sí hay que empezar a luchar. ¿Qué quiero decir con esto? No esperemos, porque si seguimos dejando que el extrema derecha y sus argumentos sigan ganando terreno, van a terminar desmantelando todos los derechos que se han ganado. Y tenemos que unirnos y dejar a un lado todo lo que nos separa y luchar por acabar con todos esos discursos de destrucción. ¿Por qué? Porque lo único que está haciendo es menoscabar la posibilidad de tener una vida digna. Y cuando estemos juntos y juntas, viene la tercera herramienta y es el sensibilizar al resto de personas de la sociedad. Y tú no trates así a las personas porque sea de otro color de piel. Y tú tienes dada de alta a tu trabajadora en la seguridad social. Y tú, ¿por qué le grita que se vaya a su puto país? Porque eso es lo que dice. Vete a tu puto país y no te gusta esto. ¿Por qué interpelar a otras personas? Interpelarlas. Porque es así como vamos a ir aportando nuestro granito de maíz. No digo de arena, porque es que la arena ya queda pequeñito. Necesitamos un granito de maíz en esto para que pueda dar fruto y el fruto sea justicia social. Y como cuarta herramienta, la incidencia política. ¿Por qué? Lamentablemente, estos discursos se están anclando en aquellas personas que tienen poder. Por ejemplo, un ejemplo rapidito. Y que a mí me produjo mucho miedo. Voy a una X comisaría a solicitar una invitación para que mi madre pueda venir a visitarme. una autorización de esta de invitación. Una carta de invitación. Cuando llego, el policía comienza ¡Ajá! Y esta no es la primera vez que viene, ¿verdad? Ya veo que lo he intentado más veces. Bueno, tenía todo radiografiado. Pero bueno, ese no era el problema. Le digo no tenía excusas para negármela. Entonces, después de que hizo varias interpelaciones raras, me dice bueno, sí, se te va a dar la carta de invitación, pero te la vamos a dar el miércoles de la próxima semana. Yo, pero si es que ¿cómo me la va a dar el miércoles de la próxima semana si mi madre ya va a estar aquí de viaje el martes? Y es que le digo o sea, ustedes me han dado la cita para hoy sabiendo qué día es que iba a viajar mi madre porque te piden el billete de avión para que lo presentes. Entonces, no entiendo esto. ¿Qué? Es que ahora todos quieren venir ya que vienen todos. O sea, comienza el policía. Además, que era un hombre blanco, grandote detrás de... en su escritorio. Y después, claro, que había leído todos mis antecedentes y los de mi madre. No saben el pánico que sentí en ese momento porque dije yo ¿qué le respondo a este hombre? ¿Por qué? Porque él tiene el poder de denegarme la carta y no dejar entrar a mi mamá. Mi madre solo venía de paseo tres meses a ver a su hija, pues. Pero es ahí donde tenemos el problema porque se está incrustando en la gente que tiene poder y lo vemos en el parlamento, en el congreso y lo vemos en diferentes puestos de poder que pueden precisamente llevarte a exclusión, llevarte al miedo, llevarte a seguir continuando en esta situación que no se puede permitir en un estado de derecho como es España. Esas arbitrariedades no se puede permitir en un estado de bienestar donde lo importante es bienestar y para que todos y todas estemos bien todos y todas deben de estarlo. No solo algunas personas sino también quienes hacemos posible de la vida, quienes hacemos posible de estos trabajos salgan adelante, la sociedad. Nosotras también aportamos y estamos aquí para ello, para construir juntos y juntas. gracias. Bueno, a mí me han dejado un poquito para desarrollar, como bien ha dicho Fio, lo importante, creo que una de las herramientas más importantes es la autor organización, también el trabajo en comunidad, el ocupar espacios, el atrevernos es ocupar espacios, creo que eso es fundamental y muy importante. En este sentido y desde donde estoy ahora mismo ocupando un espacio, yo me siento relativamente satisfecha porque voy a decir que yo entré a Podemos prácticamente al principio, me inscribí, ya tenía la nacionalidad, pero tengo muchos otros compañeros y compañeras que con el pasaporte también han podido inscribirse. No sé cómo está ahora la situación con esto de la militancia, pero en un principio Podemos nació como un partido abierto absolutamente a todas las compañeras que decidieran dar ese pasito adelante y se atrevieran a ser política. En la presentación dijo Patricia que pertenezco al área de migraciones de la Comunidad de Madrid, que es algo que se ha trabajado y que se ha luchado y que se ha conseguido gracias a la organización de un montón de compañeras y compañeras migrantes que estábamos en Podemos, que veníamos de otras experiencias políticas y que decidimos prestar nuestros conocimientos, prestar nuestras experiencias a contribuir a que crezca el partido desde una manera, desde abajo desde las bases como decimos siempre. En este sentido nosotros peleamos en el área de migración pero yo siempre he peleado por decir siempre que encuentran a una compañera o compañero migrante le ponen a trabajar migración, antirracismo, cuando nosotros venimos de estructuras políticas a lo mejor que hemos estado trabajando en organización y en esto miro ahora a mi compañera Lola Madea y a mi compañera Patricia Caro porque nos hemos atrevido a ocupar otro tipo de espacios y estamos reivindicando y queremos ver ahora el antirracismo y el tema migratorio como algo más transversal en los mismos programas tanto en el municipal como en el en el de la comunidad de Madrid y ver desde otras miradas el atrevernos a decir que el movimiento de la PA nació cuando estaban desahuciando a los compañeros ecuatorianos que fueron los primeros en denunciar que les estaban quitando los pisos que fueron los primeros en salir a la calle los primeros en plantarse ahí para que no saquen a las compas de sus casas y que más adelante cuando estos desahucios afectaron a la gente ya nacional española fue cuando se le dio la visibilidad pero ese movimiento compañeros tengo una gran compañera que voy a recordarle además que es de Podemos ahí de Aquinatoa que además es de mi barrio y que además estuvo ahí de las primeras en la calle peleando para que no nos sacaran de nuestras casas a los racializados peleando después para que no sacasen de sus casas a la gente nacional española entonces creo que una de las herramientas fundamentales y principales es dar nosotras siempre esa plataforma a esta gente que se atreve a dar ese pasito adelante a plantarse en la lucha como ahora están muchas otras compañeras en las diferentes plataformas de barrios y pueblos peleando por la sanidad para que no nos quiten esos nuestros derechos que también es importante la lucha y la autoorganización como ha dicho Cío peleando por la regularización de la gente que todavía y de las personas que están viviendo aquí todavía sin derecho alguno pero estas otras luchas también son importantes y también es importante visibilizarnos como tenemos no podemos centralimitar nos hemos empezado tarde y ahora un minuto más continúa la compañera y hacemos una pequeña corta de respuesta no te preocupes me parece muy bien que yo soy de la casa y vamos a tener todavía mucho tiempo para conversar dialogar debatir sobre todos estos estos temas bueno yo voy a terminar ya mi intervención con esto creo que otra herramienta también importante es lo he explicado muy bien sensibilizar y la empatía la empatía tenemos que ser conscientes y trabajar desde la pedagogía y de la empatía para que la gente comprenda que la sociedad madrileña la sociedad española ha cambiado que es intercultural ahora más intercultural que ha sido siempre intercultural pero que ahora es más intercultural que nunca perdón que me trabo por las prisas y tenemos que trabajar en ello muchas gracias bueno mis disculpas si ha habido confusión respecto del tema de la racialización porque no me va por ahí igual me enredo porque me voy a lo mejor a conceptos más que nos atraviesan a todas a todos entonces perdón si ha habido cualquier tipo de confusión con eso pero por ejemplo yo descubrí una entrevista que era el encuentro entre una emigrante latina en España y una emigrante a Suiza ella era mayor una española emigrante a Suiza en los años 70 esta persona tenía ahora pues 70 80 años y esta mujer inmigrada en España latina era una mujer joven y ambas hablaban y era hermoso ver como era absolutamente la misma experiencia la mujer mayor que había emigrado a Suiza contaba como había tenido que dejar a su hijo aquí con sus abuelos con los abuelos del niño como había llegado allí como española siendo alojada por los que les habían llevado ahí dándoles trabajo en una infravivienda donde se les tiraban cosas a las ventanas bueno unas situaciones como las que podéis estar viendo el colectivo migrante racializado en España hoy en día era hermoso ver esa esa entrevista porque realmente era una experiencia idéntica idéntica con un tiempo de diferencia de cuánto llevamos 50 años o algo más entonces a eso me refería yo y creo que es importante que entendamos que somos el colectivo migrante somos el colectivo migrante más allá de todo somos el colectivo migrante y este colectivo va a estar creciendo en los próximos años porque vamos a tener todo el movimiento de poblaciones migrantes a causa del cambio climático vamos a ser cada vez más gente desplazada en la tierra por múltiples causas entonces creo que una herramienta también es entender esto y aunar fuerzas y esfuerzos por ejemplo mencionabas el tema de la sanidad pública las personas españolas que estamos fuera de España también se nos recortaron se nos recortaron un montón de derechos también de hecho bueno coincidí con la compañera Carolina el otro día en el congreso en el palco estaba el colectivo de empleadas de hogar consiguiendo derechos y nosotras recuperando el derecho del voto que habíamos perdido que hemos estado 11 años sin poder ejercer este derecho de forma plena con la seguridad social ha pasado lo mismo nos recortaron efectivamente dejó de ser universal dejó de ser universal nos recortaron el acceso a la seguridad social y ahora mismo hemos recuperado en gran medida pero todavía hay casos en los cuales compañeras españolas vienen a España y no pueden tratarse porque solo si estás de paso puedes tratarte o si tienes un convenio con el país en el que resides etcétera etcétera o sea como aquí hay muchas realidades que nos atraviesan y por ejemplo o sea pero sin lugar a dudas hay una diferencia brutal que es que el otro más otro sois vosotras ahora porque se os ve porque el color de vuestra piel se ve y enseguida se aplica ese significante de este es el otro con el que yo puedo enseñarme y ejercer mis privilegios y así sentirme alguien porque en el fondo esto es un despropósito en cadena de opresión donde todas vamos estableciendo una escalera de opresiones y efectivamente la última persona oprimida de esa escalera es la mujer racializada entonces vale vale lo de vete a tu país también lo de vete a tu país yo ahora estoy en un pueblo y cuando digo Dios mío el campanario suena cien veces por la noche aquí no se puede dormir vete a tu ciudad o sea son cuestiones estructurales es colonialismo que tenemos implantado en nuestras mentes en nuestra forma de valorar la realidad en nuestra forma de relacionarnos y creo que hacemos bien aunando ahí nuestros esfuerzos para poner de manifiesto que no es cualquier atributo que se nos quiera poner sea el color de la piel sea el género el sexo sino que es una estructura fascista que tenemos implantada en nuestras sociedades en la forma en que nos articulamos y nos relacionamos a ver hay varias preguntas entonces voy a hacer dos bloques hay un bloque que van a ser las preguntas de tomar una cervecita juntos y debatirlas porque requieren bastante tiempo que es sobre todo el debate que hemos abierto sobre el racismo quién enfrenta qué migrantes pueden enfrentar racismo y qué migrantes no y por qué y este tipo de cosas que eso yo creo que se merece una cañita para hablarlo más distendidamente y luego hay otra pregunta que me ha parecido muy interesante para cualquiera de las ponentes pero tenéis literalmente tres minutos para responderla entre las cuatro así que vosotras veréis cómo la respondéis es una pregunta muy interesante porque preguntan si vosotras habéis notado que hay mayor violencia policial después de que Vox haya llegado a las instituciones absolutamente sí absolutamente sí y sobre todo más en los barrios donde que estamos más viviendo los migrantes racializados aparte de las redadas racistas que ya hay en esos diferentes espacios metros concretos en Vallecas en Musera en Carabanchel y que te piden el DNI o el pasaporte o la tarjeta de residencia o lo que tengas que a ellos les da igual que lleves aquí 25 años que dos en todos los aspectos o sea he tenido compañeros a los cuales se ha llamado la policía porque se le ha roto la mascarilla en el bus se le ha roto la mascarilla se la ha quitado para quererle hacer un nudito porque no llevaba uno de repuesto parar el autobús llamar a la policía y montarse ahí lo más grande por la mascarilla que esto me llega a pasar a otra persona o sea me llega a pasar incluso a mí pero me llega a pasar cuando estoy llegando a trabajar en Velázquez que es donde trabajo y no pasa nada pero si te pasa en Musera o te pasa en Vallecas y el busero ya cree que eres agresivo porque vives ahí en Vallecas en Musera en Musera pues está siendo cada vez más complicado yo creo sí bueno un ejemplo una compañera luego de recibir una golpiza por parte de su empleadora simplemente por haber reclamado que se le pagara los domingos que había trabajado extras le dijo que era una golfa atrevida que bueno etcétera y después le pegó la primera cachetada agarró el palo de la fregona y comenzó a golpearla hasta que la echó de la casa la chica se dirigió inmediatamente a la comisaría a interponer la denuncia oye claro el policía cuando la vio con todos esos golpes pues le tomó la denuncia pero le dijo al final que sepas que te va a mostrar un expediente de expulsión porque no tienes papeles obviamente después de eso ella ni se volvió a acercar a un policía porque tenía miedo a que la deportaran de este país pero no quiero quiero decir que todos estos problemas que estamos afrontando y que ahora se ven más no solamente es por el racismo sino el clasismo y el machismo o sea es claro eres mujer así que te pasa y eres pobre del barrio de y eres en este caso no hemos agregado por ejemplo con discapacidad de que vas o como se nos se nos puede tratar yo sé que esto no es la olimpiada de las opresiones pero lo que quiero decir es que no podemos permitir que siga pasando nada de esto tenemos que unirnos y voy a seguir es la palabra que voy a seguir usando siempre hay que unirnos ¿por qué? ¿por qué ha ganado terreno la extrema derecha? porque las izquierdas nos hemos dividido porque el feminismo se ha dividido porque los movimientos sociales se han dividido mientras nos sigamos dividiendo la extrema derecha va a seguir avanzando paremos esto unámonos bueno lo que ya han comentado las compañeras pero simplemente añadir que aunque sí que aunque ha incrementado la violencia policial que estoy de acuerdo con eso como personas migrantes y racializadas también decir que cuando ha gobernado en Madrid partidos más progresistas las redadas racistas por perfil étnico no han parado han seguido ha habido persecución a los compañeros manteros y lateros durante gobiernos también progresistas y también se han hecho redadas racistas por perfil étnico entonces bueno simplemente apuntar eso yo decir también que yo llevo 10 años fuera de España pero que el cambio sustancial se dio en el 2004 a raíz de los trenes de Atocha a partir de ese momento se produjo un giro tremendo un cambio de paradigma del estado policial muy bien pues muchísimas gracias a todas y todos yo creo que ya es la hora en la que podemos tomar una cañita dentro de media hora o así para seguir con el debate ha sido muy interesante escucharos a todas y todos me habría gustado tener un poquito más de debate pero es que es tan interesante lo que ellas dicen que ha sido imposible alargar esa parte muchas gracias a todos y todos yo tengo tengo aquí un pliego de regularización ya si alguien todavía no ha firmado lo voy a dejar aquí ¿vale? pasáis por aquí a echar vuestra firma tened mucho cuidado de que los datos y que no haya borrones que si no nos lo anulan eso lo estáis gestionando vosotras para la evolución va genial gracias gracias Gracias.